Pues se me soltaban las lágrimas recordando a José, te voy a decir que fue un buen amigo, pasé muy buenos ratos en Osorio y en aquel entonces también mis hijas eran chiquititas y hay que decir que José cambiaba el concepto de educación ambiental porque no era el típico que iba, te daba una lesión, una explicación y ya está, sino empezó con los niños y les hacía caminar descalzos para que sintieran la tierra, para que recogieran energía. Le encantaba, si estaba lloviendo, pues que también pisaran el barro, que sintieran lo que eran los charcos. Las hacía abrazar y que vieran la energía que transmitían los pinos y los árboles. Las hacía escuchar la naturaleza y oír los duendes, el sonido de los pájaros, un montón de cosas, al margen de transmitir el conocimiento de las plantas, ¿no? Pero era algo distinto. Yo recuerdo un caso, estando en Osorio, íbamos haciendo un recorrido, con una visita, no recuerdo, y estaba explicando lo de ir descalzo. Y estaba con mi hija, la mayor de todas, y terminó, me voy para la casa que estaba la madre abajo y se fue caminando. Y la curiosidad que mi mujer, dice, ¿tuviste a tu hija? Dice, sí, me dijo que se venía para abajo. Dice, vino descalza. Me sorprendió, pero llegó descalza aquí. Es decir, escuchó la explicación de José, y después ella sola, por su cuenta, se fue, se retiró del grupo, fue para la casa de Osorio, y se fue descalza, y sintió ella lo que sintió, pero le llevó la explicación de José Jaén, y eso, ¿no? Y nada, me vienen muchos recuerdos de José, de todas esas vivencias que teníamos en Osorio, y luego su saber, porque después al margen de educador, lo que él quiso fue recoger la sabiduría de los mayores, donde recogió, pues en esos libros, y en esos artículos que publicó, todo ese saber de la medicina popular canaria, ¿no? Que ha quedado hasta nuestros días. Yo tengo que decir que a mí la hierba siempre me venía de pequeño, mis padres, mis abuelos, pero José dejó también, me dejó la semilla, y ahí conocí a Mercedita Almeida, la antigua, una hierbera de Fontanales, que era amiga de José, luego conocí a Enriquito Cáceres, otro hierbero de la zona de Galdas, era de Arucas, pero vivía en Galdas, y junto con Jorge Cruz, que iba a publicar el libro, Más de 100 plantas medicinales, hemos estado en el campo, y hemos recogido de esos hierberos, más la experiencia de José y la transmisión o la semilla que José me dejó, y quiero decir que gracias a él un poco, empecé a investigar, a indagar un poquito más, y pude conocer a Mercedita, como a Jorge y a Enriquito. Y bueno, considero que lo que tenemos es que transmitir, como se hacía antes, que no se pierdan las cosas, y bueno, ya voy a comenzar con el tema de los ajumedios. No es que sea un especialista, sino que he ido recogiendo un poquito, indagando, recogiendo, y la gente mayor pues me han comentado, y otras cosas las experimento, o las he experimentado, y algunas que estoy por hacer, porque considero que es una forma natural de ahumar y de perfumar las casas, entonces vamos a empezar con el tema del ajumedio. Puedo hablar si quieres, Mario, ¿eh? Bueno, el ajumedio es una acción de ahumar, ahumarse, es un humo que se quema a través de resinas o de plantas, y que lo más normal o lo más común es por temas de rituales, que son religiosos, o para relajación. Realmente, desde la época de los egipcios, ya se usaba el sabumerio, o la forma de quemar plantas y de purificar, y lo que conseguimos con esto es que no solo es el aroma que percibimos, sino da una sensación de relajación, de estar bien, que nos ayuda al cuerpo humano. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Vamos a comenzar por el inciencio. Este es el inciencio canario, esta imagen que ven aquí. Esta imagen es el inciencio canario, no lo vamos a quemar en este caso. He traído el inciencio este, que es la resina de este árbol, que se da en la zona del cuerno de África, y hoy en día, de tanto extraer las resinas de estos árboles, están en peligro de extinción, porque tiene un crecimiento muy lento, y se da en esa zona, pero se ha extraído, y cada vez la demanda mundial de resina de inciencio, es tan grande que, por lo que he leído, va a subir mucho el precio de la resina de inciencio, porque no se consigue que estos árboles crezcan como debería ser. Bueno, voy a quemar ahora un poquito de resina de inciencio, que les digo de iglesias, ahora les doy una explicación. Vamos a ir pasando, yo ahora les paso esto para que perciban los olores. Yo les agradecería, si quieren, tomar nota o apuntar, porque al final de la charla me gustaría que comenten, pues cuál les ha gustado más, cuál es el menos, más desagradable. Bueno, si van hoy en día a comprar a cualquier sitio de imaginería, de herbolarios y cosas de estas, inciencios de iglesias podemos encontrar un montón, incluso dedicados a cada eso, y tienen distintos aromas. ¿Qué ocurre? Son distintas mezclas de, esto aquí no se ve, aquí está el nombre pequeñito, y son distintas variedades, fíjense que cambian hasta el color, unos tienen más mezclas de otros, este tiene más colores, este más ojo. Bueno, aquí les digo que tienen, ¿qué es lo que hace falta para hacer el desagumérico? Pues bueno, un ahumador, que es esta pieza de barro, es una pieza de artesanía, que lo pueden adquirir en los artesanos de aquí, de Canarias. ¿Qué ocurre? No todos lo tienen, hay variedades o diferencias, y muchos artesanos que hacen barro, pues no lo hacen mucho porque no es muy solicitado. Luego, el carboncillo, son distintas, hay unos tamaños, luego les muestro uno que no es abierto, se venden en los herbolarios, o sitios de santería, de imágenes religiosas, venden esto porque se venden para las iglesias, lo que pasa es que hay uno que es un poquito más pequeño, y uno más ancho. Yo les recomiendo el más ancho, que es una piedrita más grande. Esto es como un carbón prensado, supongo que yo es que es de madera, y tendrá algo de retardante, o algo porque es una piecita, que le pegamos fuego con un mechero, y después va prendiendo poco a poco, y dura casi una hora el carbón en consumirse, y es lo que nos va a servir para ponerlo, en la parte alta del ahumador, y después ponerle la planta seca encima, que es lo que va a perfumar. Yo tengo aquí una lista de lo que podemos usar, o de lo que suele usar el eucalipto, este es lo más utilizado, y se usaba mucho antes, el laurel, el laurel, comentarle que me, nos lo comentó una señora del Valle de Gaete, después de freír el pescado en las casas, pues para que no se quedara solo a frito, a pescado, pues se quemaba el laurel, o se quema el laurel, y absorbe, o se lleva todo ese mal olor a fritarlo, el romero, otra de las plantas muy usadas, y también yo le digo la planta de los pobres, ¿por qué? porque todo el mundo tenía esa planta antes, no había que comprarla de fuera. La lavanda era más selecta, o alucema, como le dicen los viejitos, que es la lavanda, esta había que comprarla en la botica, porque es la lavanda que viene de fuera, en la botica la farmacia, y cuelga mucho, la salvia, la tenemos aquí, la artemisa canariense, que es el incienso canario, que vimos antes en la foto, mata la uva, también lo he probado, y también se puede quemar, la canela, resina de pino, y resina de almácico, y lo mismo, que resina de pino, almácico, yo también utilizo la resina del drago, la sangre del drago, luego lo vamos a, a notar, entonces, seguimos, aquí les pongo, una imagen, que he sacado, de un libro, de, de cerámico, de, de olla de pineda, donde pone, los distintos, ahumadores, esenciales, que, sencillamente, es el mismo formato, pero cambia, aquí tenemos, otro, aquí hay otro, y ya este tiene una pesita, como que, le ponían el carbón, hoy en día, yo utilizo una pastilla, antiguamente, utilizaban el carbón, porque lo cogían, para, para la plancha, de planchar, o para la cocina, o para calentar, pero principalmente, las cocinas eran de leña, entonces, lo que hacían, aprovecharlos, otra cosa que hacían antiguamente, era, cuando terminaban de planchar, si les sobraba carbón, cogían, ponían un poquito de, de romero, de hierba dentro, y perfumaban la casa, o perfumaban la ropa, ahora les, les comentaré, bueno, esta pieza de barro, no es para hacer, sajumérico, esta pieza le llaman, foguero, esto es para cocinar, y aquí metían leña, pues pequeños tronquitos, de madera, y esto era para cocinar, esto es un bracero, porque tiene un tamaño mayor, y, se pone brazas aquí, y sirve también, para ahumar, lo que pasa, que se ponía, otra pieza de barro encima, y era para calentar, para asar las castañas, pero, con brazas, y ese es el ahumador, igual que este, que es una pieza más pequeña, ahora traeré una, y, yo les recomiendo, que tenga un huequito, bastante alto aquí, para que se acumule, las cenizas, porque los hay, que lo compras, y realmente, si te caen cenizas aquí, se te salen seguidos, debe tener, por lo menos, un dedito o dos, para que acumule, las cenizas, no se salen, vamos a ver, otra cosita, mira, aquí lo tenemos, lo tengo de distinta manera, ven, esto es lo que me prefiero, que tenga, un poquito de hueco, es como si fuera una maceta, le abrimos un hueco, lo vemos de lado, lo importante, es que tenga unos agujeritos, y esto es como una barba, lo importante es, que corra aire, entra aire, y sale hacia arriba, y permite, que la brasa, no se nos aficie, si no tuviera estos agujeritos, porque hay un, en el libro de José Jaén, el de los niños, le hicieron el dibujo de Erronio, le pusieron, que la brasa se pone, aquí abajo, y es arriba, es una de las cosas, que nunca llegué a, hablarlo con José, no, pero, yo lo he visto, y es un error que tiene, porque, aquí abajo, si ponemos la brasa, no podemos ponerle la hierbita, y es aquí arriba, en la parte alta, ponemos, mira, aquí ven las pastillas, viene en el tubito de 10, lo abrimos, le pegamos fuego a esto, y eso, está apagado, cuando está en brasa, es blanco, empieza a quedarse con color gris, hasta que se consume, y ponemos las hierbas aquí, y lo importante, es poner las plantas, secas, no verdes, luego, no todas las plantas valen, por ejemplo, el poleo, es muy aromático, pero si lo quemamos, no tiene ese aceite esencial, que es lo que nos da el olor, quemamos, poleo por ejemplo, y no da olor, se queda, ha quemado, una cosa que no, no es apreciable, otra experiencia, que he hecho yo, nadie me lo ha dicho, lo he experimentado, podemos quemar el bromelo así, o yo lo que he hecho, molerlo, lo molo con una batidora, y lo desmenuzo, y entonces, arde mejor, otra cosa, me ayudo de una caña, una caña, que es la que me va a ayudar, pues para, quitar las plantas, sobre el carbón, o para que caiga, hacia la parte, un ahumador, pero fíjense ahora, cuando pase, es para cocinar, con brasa, y para cocinar, con otro caldero encima, y lo que estamos quemando, ahora es romero, era una de las cosas, que más se usaba, el romero, el romero, lo que tiene, es que es una planta, purificadora, para temas de, de malas energías, es una planta, que perfuma bastante, y se usaba, pues, después de los duelos, para perfumar, las ropas, también, y era la, la planta de los pobres, porque la tenía, todo el mundo plantado, en la casa, no había que comprarla, si no la tenía, pues te lo, te lo facilitaba, algún familiar, o algún vecino, bueno, del romero, como les dije, es una de las plantas, fáciles de tener, y la gente lo tenía, en las casas, y si nos fijamos, siempre se tenía, un romero, y una ruta, el romero, es lo positivo, y hasta hay, unos dichos, a ver si me acuerdo, se me va, algo de romero, te trae suerte, y te trae dinero, o donde esté el romero, te trae dinero, entre lo malo, entre el, saca lo malo, saca lo malo, y entre lo bueno, exacto, bueno, otra cosa, que se ha descubierto, del romero, que es una planta, y se ha hecho, unos estudios, por parte de una universidad, de Inglaterra, que el romero, favorece, el percibir, el aroma del romero, yo, yo entiendo, que en planta verde, como también, en el propio San Humerio, aumenta, hasta un 75%, las memorias, se ha hecho con personas, con Alzheimer, y demás, y se ha descubierto, eso, que favorece, es una de las cosas, que tiene, el romero, ¿no? Hay, es lo más, que se usaba, en las casas, de la gente, del dinero, ¿por qué? porque, no es la lavanda, nuestra, canaria, tenemos la lavanda, canaria, pero está, la lavanda, viene de Europa, y había que comprarla, y esto es, era para, los pañales, la ropa, ¿no? no la tengo molida, no la tengo molida, pero, se puede hacer, ¿sabes quién es nuestro, por último? Ahí está, está la lavanda, está, 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 aquí arriba la lavanda, vamos a ver, aquí lo vemos, esta es la lavanda, canaria, y las flores son muy pequeñitas, y aquí no hay nadie, que se dedique, a estar cogiendo, flor por flor, las flores europeas, en Andalucía, en Europa, esta es la que se comercializa, está en todos los jardines, si no han ido de viaje a Andalucía, se ven rotondas y avenidas, lleno de distintos tipos de lavanda, estos se cultivan, en, en, cultivo grandísimo, y esto es mucho más fácil, y luego se seca, y se recolecta, y es lo que se vende, yo voy a Almerca, y compro, una latita así, yo no me acuerdo cuánto me cuesta, pero grande, y me damos un montón, porque yo, un poco lo hago, cuando quiero San Romerio, pero voy con las romerías, y demás, luego lo van a ver, y es un poco para eso. Perdona Vicente, la lavanda, ¿qué es lo que se pone en San Romero, la flor o la hoja? La flor, la flor. Pero claro, ¿cómo es el tema? Porque si, si lo que da olor es la hoja, ¿no? Cuando tú la tocas. No, 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 y la flor. Y la flor, la flor. Pero mucho más la hoja, ¿no? No, 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 la flor. La flor, la flor lo que se utiliza. ¿Qué pasa? Yo siempre toco la hoja. Sí, pero lo que te da olor, lo que se utiliza, y lo que va a encontrar, que te venden es la flor. Ya. ¿Entiendes? Otra cosa, se puede probar, que la hoja también seguramente desprenda, porque tenga aceites esenciales. Pero lo que más tiene es esto, la flor. ¿Entiendes? Y la lucema, que todo el mundo conoce, lo viejito es la flor. Bueno, vamos a pasar con el edad de un calvito, el ucalito blanco, el que conocemos. Esto lo hacían antiguamente, pues, para cuando estaban malos, cerraban todas las ventanas y las puertas, y le daban olor, y abrían los bronquios a todo el mundo. Y a veces, a mí me han contado los viejitos, que por tradición, comían todos los domingos, en casa de fulanito, de la familia, y él cogía, y después de comer, a perfumar la casa. No era porque estuvieran malos. Ahora, si estaban malos, les venía bien. Entonces, era como un preventivo, era abrirse los bronquios, y prevení cualquier resfriado, catarro. Es blanco. Sí, el ucalito blanco. Lo que pasa es que aquí, se pone las hojas, pero yo lo que he hecho es molerlo. Fíjense, la imagen es, a la derecha están las hojas, y a la izquierda es molido. ¿Cómo lo mueve? ¿Con la vertidora? Sí. ¿Están encendiendo? ¿Con la vertidora? De el ucalito, hay varias variedades, y yo he experimentado con una, que es el ucalito limón. Dentro del ucalito, hay casi 20 especies, y han introducido, para experimentar con el tema de la madera, uno que lo desconocía yo, y me dijeron, no, este es el ucalito limón. Y cuando uno coge la hoja, pues, desprende un olor al limón, pues, lo deje secar, y lo he experimentado, y perfectamente, cuando lo quemamos, te da un aroma a limón. Como si estuviéramos echando un ambientador, pero, en vez de quemar el ucalito blanco, quemamos el ucalito limón, y te da un aroma a limón. ¿Es la cidronela, puede ser? No, la cidronela es otra cosa. Es un ucalito, que se llama, se conoce como ucalito limón. ¿Es verdad? En la cica de la edad, hay estos varios plantados, recientes. Sí, no, arriba, por debajo de, del aula natural, esa, del pico de Osorio. Ah, en la cantarilla. Exacto, en la cantarilla, allí hay plantados. Y, bajando, por los picachos, por la banda allá, que baja para Santidad. Por allí también, son los dos sitios que conozco, el ucalito. Bueno, pues, míralo aquí, míralo aquí, aquí tienen el nombre. ¿Lo ves, Miguel? El ucalito limón. Si lo ahora, vale. Si lo ahora, bueno, el ucalito, también, se puede quemar, yo quemo las hojas, y lo muelo, pero, también puede, hacerse con la semilla, con la semilla, también desprende, y deduzco yo, que la resina, tiene el mismo valor, o desprende el mismo aroma también, pero no lo he experimentado. ¿Por qué? Porque el incienso son resinas, y la mayoría de los que compramos son resinas. Entonces, ahora vamos a llegar, a la resina de pino. Ahora voy a buscar, que ya debe estar el carbón, y vamos a traer el aroma a pino. Ahora se le va a quedar esto, como una casa antigua, color atea. La resina de pino, lo que da, es un aroma atea, atea total. Yo lo recomiendo, a alguien que tenga, una casa antigua, le queda de maravilla. Bueno, también es un poco lo opuesto, ¿no? Yo me he pegado, fines de semana, recorriéndome, el piná, buscando todo, donde han cortado, para sacar, sacar las bolitas de resina. Mira, perdone, porque he tenido que estar, otra vez, encendiendo los carbóncillos, porque ya se han consumido, y, nada, sencillamente, coge la pastilla, le pegas un poquito, por un lado, con el mellero, y notarán, que salta una chispita, como que está prendiendo, y ya él se, ya prende, no sé si lo vieron ahí, y él, ya él va caminando, hasta que llega un momento, que, que lo tienes encendido, casi todo. Ahora lo, lo pondremos otra vez, porque ahora vamos a seguir, con otra resina, el del pino, no lo puedo volver, hasta que no se consume, le pones una piedrita, y él va derritiándose, es como un combustible, y va, desprendiendo aroma, y va, vamos a ver, esto, este del pino, lo he experimentado yo, porque, mirando, si el incienso, es de resina de árbol, o todos los árboles, que desprendan olor, y que esa resina, tiene, es probar, yo he probado, con resina de almendro, resina de araucaria, la de araucaria, tiene un olor, un olor bastante agradable, y resina de almácigo, que le conocen como almáciga, esto está escrito, en el libro, de la calle de la peregrina, que escribió José Miguel Alzola, y, nombra, que compraban en la botica, almáciga, y lo usaban, para perfumar, los trajes, él estaba vivo, cuando, yo leía aquello, y, me comentó, que, lo compraban, él no sabía, almáciga, toda la vida, había oído almáciga, y lo compraban en la botica, y siempre iba en la botica, y lo quemaban, ponían un gran cesto, un cesto grande, casi de un metro, y, colgaban los trajes antiguos de antes, y los ponían con una percha, y los ponían encima, entonces, estaba desprendiendo el aroma, y, se quedaba para perfumar, y luego ya se quedaban colgados, en las paredes, y en los roperos, donde tenían para poner la ropa. La almáciga, nos lo enseñó, una señora, del Valle de la Ede, un día, haciéndole una entrevista, nos comentó, que cuando era pequeña, iban a los almácigos, y con una piedra, golpeaban en la corteza, y después, iban a la semana, o los quince días, y salían las lágrimas de, que vemos aquí, la resina, luego se cogía, y se perfumaba, y ahora, se van a sorprender, cuando traigan, la, la, el olor de, de almácigo. Para mí, esto huele, igual que el licencio de iglesia, es el primero que hice. El menos fuerte. Sí, sí, pero huele, igual al licencio, y lo, si lo ponemos, punto, se confunde. ¿Y este qué es? Almácigo, semilla de almácigo, almáciga, como se conoce. Eso sube las vibraciones. Otra cosa que hacían antiguamente, yo les traje aquí, naranjas, estas naranjas, no las cojan, pensando, se las lleven, pensando que son, naranjas normales, son naranjas amargas, para lo que vale, medicinalmente, para hacer mermelada, o, cogen, pela, una naranja, que puede ser cualquier naranja, ¿eh? Uy, ya se me fue al revés. Es pelarla, y redondearla, y sacar lo más que pueda, de la cáscara, dejarla secar, y después, esto yo lo estoy moliendo, y es lo que utilizo, para hacer saco medio, y antes, me comentaban, que terminaban de planchar, y, quemaban esto, y perfumaba la casa, y lo que da el aroma, al limón, esta naranja, además de que es ecológica, nos ayuda a perfumar, como también se ponían, esto lo cogían, los volgamos, que es lo que ven ahí, y, después es lo que, ah, lo dejé allá, lo traje también seco, para que lo vean, ahí está más seca, y, voy a entrar en tu césar, para ti, la, lo del dragón, también la hemos cogido, la misma, resina, te la echas a la boca, y, y, miren, se nos quedan los vientos, estos rojos, pero sabe como regalí, una cosa también, lo hemos experimentado, en esa, pero que se ha usado, de esa manera, lo de hacer un samumerio, ha sido una experiencia mía, de probar, pero no hay como mascarilla, ¿verdad? Usaban también, el, 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 la sangre de drago, para darle color a los violines, los esplanivarios, los ultracaros, eso, que suena fantástico, pues, la madera se coloreaba, con la sangre de drago, ahora a lo mejor no lo notan, dentro de un ratito, ya se nota el olor a naranja, es la cáncer seca, y molida, naranja, naranja, cáncara de naranja, no, 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 pero siempre es bueno, que sea ecológica, porque va a tener, todo su, su aroma, lo mismo que han visto, resina, estoy a poder ver, si alguien me consigue, resina de sabina, porque seguro, que también desprende, un buen aroma, porque la sabina, tanto la madera, como la soja, en la gomera, en un sitio, a bulo, que hacen unas hogueras, por un sancho, engeman las maderas, y es todo, con leña de eso, y desprende, y queda un olor a sabina, por todo, pues igual, tiene que ser igual, que la resina de pino, seguro, y yo he pensado, que se podría experimentar, y crear un sanchumerio canario, resina de pico, resina de trago, y resina de sabina, por poner un ejemplo, y mezclado con otra más, y al máximo, imagínese, las cuatro, se mezclan unas pastillitas, una proporción de una de otra, seguro que tiene que ser, una bomba, ¿entiendes? Pero bueno, son cosas, un poco creando, y hidradando, pero que realmente, el sanchumerio, que todo el mundo me ha comentado, antiguamente, era la naranja, el eucalipto, el romero, y la lavanda, de ahí, entra el laurel, entra el armácigo, y en algunos sitios, como yo he ido a Tenerife, a las romerías, pues, me han comentado, iba quemando romero, pero dice, no, está quemando laurel, está quemando brezo, y también he estado en el corpus, y cuando tuestan el brezo, también le da otro aroma, bueno, mirá que qué tienen que ver, los quesos con el sanchumerio, pues, sencillamente, tenemos fama, en Canarias, de ahumar los quesos, en este caso, pues, en la palma, lo hacen con, con pinocha, y con cáscara de almendra, en el hierro, lo hacen con penca de tunera, en distintos sitios, se hacen con distintos versos, me gustaría encontrar, y experimentar, porque yo creo, que también podríamos, ahumarse el queso, con romero, o con lavanda, y seguro, que también le da, un aroma, y una textura, a esos quesos, entonces, es una de las cosas, que me gustaría, porque sé que hoy en día, hay quesos que llevan, pues, por fuera, pues, que si de tuno, que si de no sé qué, de café, pues, sería bueno experimentar, y nada, ya termino, y yo lo que suelo ir, voy transmitiendo, el San Jumerio, habrán visto en alguna romería, en El Pino, en Las Marías, he ido para Tenerife, esta abajo, es en el Belén viviente, de Beneguera, pues, en un puesto de hierbas, y con el San Jumerio, y un poco transmití, y que no se pierda, y la gente le gusta, y ahí siempre me comentan algo, ay, que me recuerda, que tal, y me dicen algún comentario de eso, ¿no? Y nada, gracias a todos, y espero que les haya gustado. Gracias.